Si me han dicho que no estás, que tú nunca volverás, si me han dicho que te has ido. ¡Cuánta nieve hay en mi alma! ¡Qué silencio hay en tu puerta! Y al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te larañas que teje el yullal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún. Bueno, si no las corto yo, siguen charlando. ¿Cómo estás, Mónica Navarro? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estábamos acá hablando sin parar. No, no, pero nunca hay una cosa igual. Estabamos acá hablando sin parar de Seúl. Con Lucía se pusieron a charlar sobre Corea del Sur, de donde acabas de llegar. Sí. Bueno, empecemos por ahí entonces. Y bueno, dale. ¿Qué fuiste a hacer a Corea? Nosotras ya empezamos a salir. No, no, faltaba un micrófono. Es muy común encontrar gente que fue a Seúl. Y Lucía también fue, entonces. Está buenísimo compartir esa experiencia. Bueno, hablando del maquillaje, perdón. Sí, enganchamos ahí. Maquillaje de las coreanas. Claro, que la embajadora nuestra ya me decía, no se te ocurra comprar maquillaje, porque acá a todo el mundo le gusta estar muy blanco. Entonces todo lo que te pongas de maquillaje es para quedar blanca. Blanca, sí, sí, sí. ¿Qué fuiste ayer a Corea? Y bueno, se cumplían los 50 años de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Corea del Sur. Y bueno, allá fuimos a festejar. Actuar. Con unos tangazos. ¿Y cómo fue esa experiencia de tocar una música tan rioplatense, tan nuestra, a otra cultura tan distinta? Ah, estuvo buenísimo. Mira, el segundo toque que hicimos, que lo hicimos en un centro cultural que se llama Corea Foundation, que es enorme. Sí, me imagino. Todo es enorme allá. Todo tiene onda 47 pisos, viste, todo es una cosa así impresionante. Y no sé, una semana y media antes del toque, en un lugar pequeño, no entraban, ponenle 150 personas, ya tenían cubierto a las 150 personas y tenían 300 en lista de espera. Eso fue, quedamos así, enloquecidos con yo, viajamos con Horacio Dillorio, con mi compañero, que es el director musical y pianista, ¿no? Y era como una cosa rara al principio, porque digamos, todo lo que no es autorizado, nadie avanza. O sea, terminaba el tema y si yo me quedaba quieta y muda... Nadie aplaudía. Nadie aplaudía, hasta que yo miraba... Y como que daba ese permiso. Claro, y daba como el permiso del aplauso. Estaba prima, bárbaro, divino, no sé cuánto, buena onda. Pero todos como muy respetuosos, muy respetuosos, todo como re tranquilos, hasta que dije, bueno, muchas gracias, bueno, esta es la última canción. Y dijeron, ¡ah! Y sacaron 873 mil millones de cámaras chiquitas, grandes, celulares, tablet, cosas, no sé cuántos, y todo el mundo filmaba. Nos matábamos de risa. Pero bueno, ese toque particularmente fue como re lindo, re lindo. Bueno, y después el toque que organizó Uruguay con los embajadores y todo eso también estuvo espectacular. Bueno, Mónica Navarro, que es actriz y cantante de tango, ¿seguís siendo actriz o tenés medio abandonado? Y tengo como un poco abandonado. Pero lo bueno de las canciones es que son como pequeñas escenas que permiten de alguna manera... Seguir actuando. Claro, no tener tan abandonada esa. Y cuando estás arriba del escenario aparte también, ¿no? Claro, sí. Sí, de alguna manera sin pensarlo a priori se dan como una cosa así que vaya el teatro y la música como de la mano. Porque bueno, es como lo que uno lleva en uno. Sí, sí, sí. Y tenés ese lenguaje teatral, ¿no? Decís, no lo pensás pero lo haces solo. Claro, claro. Sí, capaz que sale como medio solo eso. Calle, el último disco de Mónica Navarro, fue nominado a los premios Grammy Latino como mejor álbum de tango y además el mismo disco acaba de ganar el graffiti como mejor álbum de tango aquí en Uruguay. ¿Cómo lo tomás todo esto? ¿Te agrandaste mucho, poco, nada? No, agrandar, mira, agrandarme me empecé a agrandar a los 40, pero hacia los costados no paro. Mirá, hace muchos años Miguel Ángel Sola tenía una banda que la formaba gente de la Bersuit que se llamaba La Típica Leve Ascenso. Y yo soy la típica en la de ascenso en kilos. Ahí sí me agrandé. Mirá que esto es radio, esto es radio y la gente va a pensar que estás gigantesca y no es así. Sí, yo quiero transmitirle a todos que Mónica Navarro está preciosa en línea, absolutamente. Se hace ahí la que está creciendo horizontalmente, pero no es verdad. Bueno, pero decimos Grammy, ¿no? Y es como, wow. En realidad, mirá, ayer hablaba, me encontré con un compinche con Miguel Remer y me decía, ay, no sé cuánto, que estás nominada, lo bravo y no sé qué. Digo, en realidad creo que lo que nos pasa es que no se nos ocurre mandar el material. Porque, o sea... ¿Lo vemos tan lejano que...? Claro, o sea, también puede pasar que haya compañeros músicos que no les interese. Bueno, pero no es solo mandar el material, ¿no? Bueno, claro, de pronto que el material vaya como quedando, hay como varias ruedas donde se va descartando material. Y yo realmente seguí hasta una de esas selecciones que hubo. Y después, de verdad, dije, ya está, haber quedado hasta acá estuvo buenísimo. Y no le di más, aparte, pues, vinieron como varias cosas de laburo y la ida a Seúl y no sé cuánto. Bueno, nos centramos en Seúl, que habíamos quedado así en los nominados. Y bueno, y está buenísimo. Ahora, para mí todos los premios, que está buenísimo, uno siente, no sé, un reconocimiento que está bueno. Pero también me lo tomo como un juego. Claro. Es como un juego, porque ningún premio cambia absolutamente nada. O sea, lo que cambia es el laburo santo de todos los días, ¿no? ¿Pero qué tiene calle para vos, el disco, para que sea reconocido así? ¿Qué es lo que te gusta a vos del disco? Mirá, en realidad, me parece que yo creo pila en la perfección. No creo en que las cosas estén como a medias, porque cada uno hace lo que cada uno puede hacer en el momento que lo está haciendo. O sea, desde ese lugar, todo el mundo hace lo mejor y lo perfecto. Y bueno, para mí calle es perfecto. Ni más ni menos. Ni más, claro. ¿Cómo es eso de la perfección a la hora de trabajar? No es demasiado autoexigente, porque la perfección es difícil de conseguir, ¿no? De alcanzar. Sí, pero digo la perfección en un lugar un poco más relajado, como un espacio de construcción. Donde vos no estás pensando en la perfección. Estás pensando lo mismo que te digo de los premios. O sea, es un juego. Vas jugando y poné el etálogo. Yo qué sé. Ahora, recién hablando con una de tus compañeras, me decís, ay, no sé cuánto, ¿cuándo viajaste? Con Rosalía, que es muy tanguera, nuestra productora. Sí, baila tango. La podés invitar si querés a algunos de tus espectáculos. Te acabo de conseguir un laburo, Rosalía. Te consiguió una extra. Claro. Y bueno, me perdí. La perfección. La perfección. Bueno, eso, que la perfección como un lugar donde vas construyendo, como todos los días, cosas que a veces dependen de vos, otras veces dependen de tus compañeros, otras veces dependen de las canciones, y otras veces no sabés de quién dependen, pero se construyen. Claro. ¿No? Y eso, digo, perfección en el sentido espiritual de que cada uno brinda lo mejor de uno en un momento puntual, porque para vos eso es lo más que podés dar, y en tanto y en cuanto sea así, es perfecto. ¿Dónde naciste? En Villa Urquiza, en Buenos Aires. ¿Villa Urquiza? Sí, sí. Mi barrio querido, con la hora de jazmina. Y eso, ¿tiene algo que ver con el tango o no tiene necesariamente...? Y bueno, tiene que ver porque, bueno, mi viejo era muy tanguero, y por ahí el tío de mi papá tenía una orquesta de tango, un tipo bastante conocido, se llamaba Alberto Mancione, entonces el tango así era como... Parte de la vida cotidiana. Claro, un embole. Un embole, un embole, una cosa horrible, yo lo detestaba profundamente. ¿Hasta qué edad? Sí, me ocurría. Y hasta como los 31. Ah, 31. Me encanta la parte de la especificación. Sí, claro, porque me acuerdo mucho porque estaba por tener a Vicky, a mi hija, cuando empecé así como a escuchar tango y a decir, ¡Ay, yo cómo no le había prestado atención a tal letra o no sé qué! ¿Fueron las letras las que te llegaron primero? Sí. Lo que pasa es que el embarazo que está más nostálgico, ¿no? Sí, o como con una sensibilidad distinta, todo te pega como... No sé, yo me la pasaba llorando por todo, ¿viste? No sé, veía cualquier... El tango te venía por la perfección. ¡Ah! Una maravilla, una maravilla. Y ahí fue cuando empecé como a reescucharlo. ¿Y qué tango escuchabas en ese momento? ¿Uno? Sí. Porque aparte, no sé si les pasa a ustedes, pero viste que por ahí decís, ¡Ah, bueno, yo no sé nada de tango! Pero de golpe te largan un par de temas y aunque sea algún pedacito de las canciones te lo acordás. Sí, sí, te lo sabes, obviamente. Y bueno, con uno, obviamente me pasó eso, conocía como la letra, pero, o sea, conocía la letra y no conocía la letra. No la conocía porque la cantaba como diciendo... Uno, ¿no? Como una cosa de una repetición, pero nunca había entendido lo que la letra decía. Por ejemplo, ¿qué dice la letra de uno? Claro, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, ¿no? O sea, esa frase me mata porque uno sueña tantas cosas para uno que muchas veces las podés consolidar y otras veces son como un sueño que se te va como alejando con el tiempo. Toda la letra es alucinante, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo acá con la amiga que dice que el embarazo daba como un contexto de permitir, de estar como más permeable a escuchar como otras cosas. Y ahí me enamoré. Me enamoré sin darme cuenta, como dice la canción. ¿Y cuándo empezaste a tomarlo profesionalmente? En realidad al principio empecé como ahí como un poco chiveando. Me invitaban, decían, ay, veríte a cantar una. Entonces ya como me iba por ahí. Y le debo el camino a Melina Cícalos, que es la mujer de Hernán Rodríguez, que estábamos juntos en la tabaré. Y ella siempre me decía, ay, no seas paparula, no sé cuánto, porque no te pones las pilas con esto, que está buenísimo. Vamos, vamos, vamos. Digo, bueno, está bárbaro, digo, pero yo no sé cómo empezar. Pará, pero entonces necesito hacer una pausa ahí. Entonces el tango para vos apareció en Montevideo y no en Buenos Aires. Ah, no, totalmente, no, ni en Villa Urquiza. Porque ¿en qué año te viniste vos a Montevideo? ¿O qué edad tenía cuando te viniste? Y tenía casi 21. Y tengo, cumplo ahora fin de octubre. No importa, no nos diga. No, sí, no nos diga. Tengo 46. No, pero si fue a los 30 y pico ya estabas en Montevideo, es decir, no era... Buenos Aires te había inyectado algo que estaba ahí latente. Claro, claro, como esa cosa que de la cuna, de las cosas que fui también escuchando. De la familia, de tu padre, de tu tío, de Villa Urquiza, de la banda sonora. Claro, claro. Pero se te despertó acá. Acá, acá, 100%. Y bueno, y me... Que sé que, digamos que eso es la inversa de Gardel. Que Gardel nació en Taquarembó, pero artísticamente es porteño. Vos sos al revés, digamos. Totalmente. 100%. 100% así. 100% así. No, porque acá fue donde yo, digamos, armé y me armaron a nivel profesional. Acá estudié más... O sea, tampoco me hubiera dado el tiempo de hacerlo en Buenos Aires porque era chica cuando me vine para acá. Claro. Y acá estudié, hice Alambique, hice Teatro Uno. Estudié con Nelly Pacheco, con Cecilia de la Torre, con toda gente súper linda. No sé, con Nelly Boitiño. No sé, con un montón de... ¿Cómo fue esa primera vez que te subiste al escenario más profesionalmente a cantar tango? Y la respuesta del público. Yo siempre que me subo al escenario subo muy nerviosa y no me doy cuenta de lo que sucede hasta como ponerle el tercer tema. ¿Hasta el día de hoy? A full. O sea, muy, muy nerviosa. Y, digamos, cada lugar te propone un nervio distinto, ¿no? Cada espacio al que vas, ¿no? Y no sé, ponele ahora que vamos a hacer el Teatro Solís, que es como... Es la primera vez que hacemos el Solís solos con la banda. Hemos tocado en otras circunstancias, compartido con otros compañeros, con otras compañeras, o tocado con la filarmónica, ponele, pero no en un espectáculo solos. Es como un viaje especial, más allá de que la sala nos es amiga, pero estar haciendo un espectáculo nosotros solos, ¿no? Como un espectáculo de una hora y pico, dos horas. Es como un nervio, así, increíble. Que, tipo, ya estás pensando y te ponés nervioso. Sí, totalmente. Ya pienso y ya arranco como... Mi vieja siempre me gasta y me dice... Ay, ya empezaste en la época del... Porque de pronto ando sola y pensando en algo y hago... Entonces mi vieja me gasta con eso. Para eso falta un mes igual, porque es el 13 de noviembre. Jueves 13 de noviembre en el Solís. Un espectáculo que se llama Tríptica. ¿Por qué Tríptica? Porque vamos a... Mirá, nos pasó un poco esto. Estamos haciendo el tercer disco. Viste que el número 13 es como un número mixto. Sí. Pero aparte es el séptimo año del desarrollo como de este proyecto. Y también es un número místico. Y me agarró el misticismo. Me atacó el misticismo. Y me pareció que estaba bueno poder como recorrer los tres discos. Por eso se llama Tríptica. Porque de alguna manera es muy probable que para el próximo material haya muchos más tangos nuestros. Y creo que Calle va a ser como una especie de punto ahí como de inflexión a nuestras propias composiciones. Y me parecía que estaba bueno como cerrar y... Hacer un cierre de esa primera etapa. Claro, un cierre y una apertura de lo que haremos en el próximo disco. Que quién sabe... Pero no vas a incluir nada de eso todavía en este espectáculo. ¡Ah! Ah, bueno, yo quería ir por ahí. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y bueno, vamos a recorrer... ¿Sorpresa? Vamos a ver los tres discos, va a haber sorpresas, vamos a tener invitados, va a estar mi amigo Martín Itamunzu que siempre nos acompaña ahí con sus bellas danzas. Va a estar mi amigo Cristian Cari también, el ensamble de Profundis, el coro, haciendo cosas alucinantes como hacen ellos. Así que bueno, vamos a estar... Y digamos, cuando presentamos Calle, en la Sala Cita Rosa, ya como que arrancamos con ese camino en el laburo, que es asociar el espectáculo con el tema cáncer de mamas. Entonces, en la Sala Cita Rosa trabajamos muy de cerca, muy de cerca, no, allá adentro del hospital de Colonia, que necesitaba comprar un criostato para los blocs quirúrgicos. Que por suerte pudimos colaborar con eso y se compró el criostato también, sumado a otra gente que... Que también aportó. Que también aportó y se compró hace no muchos meses. Y bueno, y ahora en la Sala Cita Rosa, parte de lo recaudado... En el Solís. Epá, tenés razón, muchas gracias. En el Solís, parte de lo recaudado va a ir para Dame tu mano y para Honrar la Vida, que son dos grupos de mujeres alucinantes que laburan sin parar. Dame tu mano, la Intendencia le dio un espacio, una casa, que están administrando ellas y la limpian, la cicalan, está todo hermoso para recibir familiares o pacientes que vienen del interior. Claro, que es muy costoso, por ejemplo, cuando estás en radioterapia, tenés que poder ir todos los días. Muchos días, claro. Claro. Y entonces es un espacio para recibir a la gente ahí. Me imagino que todo esto tiene que ver mucho con tu historia personal, ¿no? Obvio, ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. Mi viaje en mi cabeza es como devolver de alguna manera todo lo que yo también recibí, no sé, en particular de las chicas de Dame tu mano. Bueno, estuvieron como re cercanas. Yo llegué a ellas por medio de una amiga de Gaby Pinto, que así, yo llorando sin cesar. Yo le decía, bueno, andá a hablar con las chicas, no sé cuánto, que te van a saber guiar y no sé cuánto. Y me puse en contacto con Sonia Weiss, Ruby, y Sonia me dijo, bueno, ta, tranquila, venite, no sé cuánto, y andá y cómprate tal cosa en tal lado. Y hoy tienen como todos los piques así, y está bueno, yo siempre digo que para un roto no hay nada mejor que un descosido. Tal cual, que te va a entender. Así que bueno, arrancamos ahí con la cita rosa, a laburar así, seguimos en el Solís, y el año que viene vamos a seguir laburando en ese camino en Brasil. Juntándonos con otros artistas de allá. O sea que van a hacer shows en Brasil también para beneficios. Sí, sí, fue un proyecto que presentamos en fondos concursables, y que salimos seleccionados, así que bueno, vamos a hacer como ese mismo camino con artistas brasileros, y ver de qué manera lo vamos a ir como armando. Volvamos a Tríptica un momento. ¿Ya sabés con qué vas a abrir, por ejemplo, el espectáculo? Sí, ya sé. Pero no te lo voy a decir. Esas cosas no se cuentan. No entiendo tu silencio. Quería saber hasta dónde llegabas. ¿Qué es el silencio? ¿Viste? Me hace silencio terapéutico, tengo años de terapia. No voy a caer en la trampa. No te caigo en la trampa. Gómez es muy del silencio terapéutico. Muy. Sí, tira, viste, y queda en silencio. No, 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 no te voy a responder. No te voy a responder. Yo digo, porque capaz que era un gancho para alguna gente que está escuchando. Tienes que ir a ver el show y ahí te vas a enterar. Pero bueno. ¿Cómo es la venta de las entradas? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, están en venta en Red UPS y en la boletería de la sala. Ya hace unos días que están en venta. O sea, que todos los que tengan ganas serán súper bienvenidos. ¿Y te vas a Las Vegas? Me voy a Las Vegas. Pero ese pasaporte está... Me voy a hacer. Me voy a hacer. Me voy al 16. ¿Cuándo es lo de Las Vegas? La entrega de premios es el 20. 20 de noviembre. El 20 de noviembre. Yo viajo el 16. Los Grammys, estamos hablando. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te imaginás la alfombra roja y todo ese show que se arma? Yo me imagino que me voy a divertir como loca. Que no te pase como en Negro Rada, ¿no? Porque, ¿qué le pasó a Negro Rada? En Negro Rada le entregaron el Grammy a la trayectoria y se lo olvidó en el taxi. ¿Eh? No, no sabía ese cuento. No tenía idea. ¿En serio? Claro. Lo contó Julieta sentada ahí. ¿En serio? ¿En serio? Un crá. Un crá. ¿Se olvidó el premio? Tuve que llamar a ver si se lo mandaban, cómo hacían. Se lo mandaban por correo. ¿Sabe que dejé el Grammy en el asiento? No, no, no. Yo no sabía ese cuento. Es buenísimo. Claro. Lo cual habla también del desprendimiento, ¿no? Hacia los materiales. Un crá. Un crá. Un crá. El número uno. Olvidarse el Grammy. Bueno, que no te pase eso. Bueno, dale. Haré todo lo posible. Bueno, pero vas a ir. Sí. Voy a ir. Viajamos el... El 16. Y vuelvo con el 22. Y bueno, nos vamos unos días antes porque la idea un poco es ir como a hacer prensa. Claro. Y repartir materiales, hacer historias. Y nos vinculamos con gente de prensa de allá. Porque un poco si llegás sin prensa de allá... Sí. Los contactos. Aparte, digamos, tampoco con ellos me causó mucha gracia porque Elena, que es la prensa de allá, me decía, no, vos quedate tranquila que yo te llevo a la calecita. Y me encantó el término, ¿no? Como que ellos tienen ya armado, ¿no? Y me decía... El roteiro. A Las Vegas llega todo el mundo... O sea, los Grammys son el jueves, ¿no? Me decía, todo el mundo llega el martes. Llega todo el mundo a la misma hora. Entonces, todas las empresas de comunicación, canales, no sé cuánto, alquilan una suite en el hotel y me dice... Va desfilando. Claro. Pasás a uno, a otro, a otro. Pasás a uno, a otro, a otro, si tenés un agente de prensa allá. Que te vaya haciendo responsable. Llegaste con tu alma en soledad y así quedás. Te quedás en la piscina. Claro. Sí. Tomando sol así. Tomando... No, claro, ahí es una nota atrás de la otra. Claro. Y bueno, como que tienen ahí como armados esa especie como de circuito a tal hora, tal cosa, a las cuatro de la tarde pasás por la red carpet, volvés, pero después no vas a tal lado, sino que vas a... Hay que dejarse llevar. Yo voy a la calecita. O sea, aparte me encantó la calecita. Es buen término. Porque es un juego también. Tal cual. Vamos a jugar la calecita, dale, vamos. Bueno, si ustedes quieren escuchar a Mónica Navarro cantando tangos y alguna otra cosa, no solo tangos, ¿no? Sí. Alguna milonga vas a mechar. Milongas, también, este... muchas cosas. Bueno. Folclore también. Bien. ¿No? Y algún... algún rocker que aparece por ahí también. Que se cuela. Que se cuela. Varias sorpresas. Varias sorpresas. Bueno, todo esto va a suceder el 13 de noviembre, jueves, a las 21 horas en el Teatro Solís y las entradas ya están a la venta en Red UTS. Exactamente. Y quiero... Perdón. Sí. Sí. Este... Voy a mandar un beso grande a todas mis amigas. A Sibila Trabal. Sí. A Silvia Natale. Sí. A Fabi Alonso. Bueno. Mandado el beso. Quedó enviado. Gracias, Mónica. Éxitos. Y éxitos en los Grammys. Vamos a estar todos mirándote desde acá, hinchando. Perdón, la calecita empezó acá, no sé si lo habrán notado. Sí, tal cual. Ya empezó la calecita.